y la idea es que nosotros también en nuestro interior llevamos adelante un proceso digestivo y ese proceso digestivo está regulado y está direccionado por sustancias que actúan en muy pequeñas cantidades que son enzimas, vitaminas, catalizadores, hormonas, actúan en partes por millón por eso es que en realidad cuando ustedes riegan con un pío preparado lo diluyen siempre porque en realidad no es que necesito tirarle a saco todo el tacho de 200 litros a la planta porque yo lo que le voy metiendo ahí son esas pequeñas sustancias que van a regular y a direccionar los procesos que se van a dar en la tierra y en la planta entonces siempre se diluye uno en diez generalmente, un vaso de biopreparado en diez vasos de agua o sea no necesito tirar esa noción de que más cantidad mejor no porque esas pequeñas sustancias están presentes, son súper poderosas y si yo riego una vez por semana, una vez cada diez días, van a actuar ¿se entiende? y una de las maneras también que está bueno experimentar porque a veces muchas cosas que están escritas o que uno escuche y demás hasta que no las ve digamos le cuesta asimilarlo entonces lo que se puede probar es que yo en casa tengo diez macetas riego cinco con el compost, el biopreparado y cinco no tratando de que sean diez macetas más o menos con lo mismo y ver que si hay una diferencia o no o capaz que bueno, o hay una gran diferencia que bueno o a lo mejor no hay, bueno, ver por qué o porque no funcionó, porque lo hice mal o demás o porque no funciona porque también, a ver, hay cosas que no funcionan por lo general esto está bueno, no por lo general todo esto está probado pero hay un montón de cosas que no está la certeza entonces también está bueno ir experimentando y aparte eso también te va enganchando porque si vos decís, bueno, como dice la Caro, el compost también lo tengo que cuidar o sea, es una maceta más dentro de mis macetas la tengo que regar, tengo que estar atento y demás entonces si ese esfuerzo lo veo traducido en mejores plantas y más bonitas y demás o plantas más grandes para comer es como que uno se enganche y le va poniendo un poco más de corazón entonces tiene más probabilidades de éxito bueno, yo lo deje y lo que les hago, o sea ustedes entran en el internet van a encontrar diez millones de recetas de biopreparados de cosas nosotros en el programa nos concentramos en cuatro y ya nos cuesta muchísimo, tratamos de aplicar esos cuatro como bioenraizador, el agua de sauce como un biofertilizante lo hacemos con abono o los micompuestos si tenemos el biofungicida lo hacemos con la cola de caballo ¿conocen la planta, la cola de caballo? bueno, esa estructura fuerte que tiene la cola de caballo vieron que es como un palo erecto, duro, una planta dura si yo esa planta la uso para hacer un biopreparado va a transferir esas características de dureza a otras plantas y es por eso que no es atacada por los hongos o sea, la ayudo a prevenir el ataque de los hongos si, podés usar la cola de caballo viene, las laboritorías la venden y con eso podés hacer el preparado también en los parques también se comercializa paquetes para que vos prepares o paquetes de ortiga tiene las botellas de un litro que no sé si no las está vendiendo no sé si quiere ya terminamos a la colera abajo si porque no enraiza mucho vos te fijaste lo que es la raíz tiene hojas modificadas se ve como un tallo verde y después abajo tiene todas pequeñitas raíces porque esas plantas están mucho en corriente en los esteros en zonas donde el agua corre siempre está necesita mucha humedad eso sí y no tiene mucha raíz no necesita tanto espacio bueno y después tiene el bioinsecticido biorepelente que nosotros usamos mucho es el de ortiga hay diferentes formas de prepararlo esto confunde nosotros no trabajamos sobre la base de matar nosotros trabajamos siempre sobre la prevención ¿cómo prevenís vos? o sea nosotros no tenemos nada para matar digamos lo que hacemos es justamente prevenimos con la tierra que tiene que estar siempre de primera para que la planta esté de primera y después con el diseño esto de la biodiversidad siempre en los canteros o en los parques hay aromáticas hay flores hay árboles que ayudan con el microclima o sea el diseño de la huerta es otra herramienta y después buscamos reforzar los procesos con estos biopreparados o sea si yo sé que viene una época por ejemplo ahora vienen los tomates pimientos, berenjenos los tomates son muy susceptibles a ser atacados por enfermedades y coincide con una época de primavera-verano donde hay mucha lluvia entonces yo sé que yo tengo ya que tener para esa época cola de caballo y bueno y una vez por semana agregar cola de caballo o sea yo voy previniendo la situación ¿por qué uno le pone el pulito de ortigas y cola de caballo? o sea ¿cómo el pulito de ortigas lo pones? ¿a qué? ¿a las plantas? el pulito de ortigas se riega las raíces y la cola de caballo se esparce sobre las hojas porque la cola de caballo tiene una alta proporción de sílice y produce una condición adversa para que los hongos germinen los hongos germinan cuando hay humedad la cola de caballo produce desecación entonces no produce condiciones y como planteaba la señora o como planteaba la cara en realidad nosotros no tenemos poder de volteo o sea el poder de volteo es agarrar raíces nosotros lo que hacemos es sacar las miguitas para que esa hormiga no vaya y de última dejar dos o tres porque si tengo tres no me molestan las hormigas yo he prendido fuego hormiguero pero sí también pero como que es lo que plantea la charla o sea nosotros nos tenemos tenemos que prever porque no tenemos esa capacidad se llama poder de volteo de los insecticidas que punen para aplicar y a los 10 segundos mueren el 80% de la población no tenemos esa posibilidad lo que tenemos que hacer es anticiparnos claro no es la idea más que un zapatillazo o fuego como la pirómana de mi compañera funciona pero igual las hormigas son un son muy complejas para nosotros en las grandes extensiones la verdad que no tenemos hay un producto nuevo en Brasil que usan un extracto de manzana que dicen que es muy bueno pero que no da el serasa no lo permite va la importación y tenemos si hacemos con arroz partido hacemos con naranja hacemos todos los preparados el típico con bolitas de paraíso pero es muy complejo son insectos muy complejos una vez me dijo Marga Margarita que es una mujer correntina que está en el programa que bueno también que sabe sabe muchísimo nació en el campo tiene toda la vida trabajando ella me dijo las hormigas están donde hay abandono me dijo una vez y lo que pasa es que a veces nosotros también que trabajamos en superficies grandes hay productores que en una época por ahí tienen la huerta fondo y hay otra época que a lo mejor le sale una chango tienen algún problema y abandonan y vuelven y van y vienen y son extensiones grandes los parques huertas pues tienen dos hectáreas y media tres y por ahí sí pasa que te empiezan a venir las hormigas entonces es más difícil controlarlo pero si vos estás trabajando muy intensivamente en tu huerta si vos estás cuando empezás la huerta pero vos sabés que yo por ejemplo te digo en mi casa te digo mi experiencia personal algo más adaptable a lo que les puede pasar a ustedes yo en mi casa que estoy mucho en la huerta tengo huerta tengo jardín y todo o sea yo tuve una etapa así de hormigas cuando estaba moviendo tierra y estaba haciendo el trabajo y al lado tengo un terreno baldío que lo que hago es tratar de cortar también un poco el césped y una vez que vos estás en la huerta o sea yo en la huerta me voy a ir a tomar mate estoy, estoy, estoy yo no tengo más problemas de hormigas en la huerta fue una etapa pero una vez que vos estás ahí y yo siempre me quedaron las palabras que me dijo ella si vos estás ahí si vos estás en el en el espacio si no hay que está abandonado el lugar sino que está tu presencia y vos estás trabajando y demás no tenés problemas de hormigas a una escala pequeña en los parques huertas nosotros tenemos o sea te pasa que hemos perdido tablones enteros sobre todo de repollo o sea son las especies más buscadas o sea el repollo te lo agarra la hormiga te huela un tablón un día para otro pero pasa que también se da esta combinación de situaciones son espacios muy grandes gente que por ahí trabaja muy intensivamente con otros espacios que por ahí comien con algún tiempo de abandono o no se trabaja tan intensivamente y hay problemas los que usamos lo que dice Juan el arroz usamos buscar el hormiguero cáscara de mandarina cáscara de huevo claro buscar el caminito y se lo tiraba al costado así como morida la cáscara de huevo claro porque lo que haces por ejemplo con el arroz la hormiga porque en realidad es todo tan si uno se pone a pensar es todo tan fascinante porque no existe la simpleza la hormiga lleva lo que corta para alimentar un hongo ese hongo eso es simbiosis mutualista ese hongo expele una sustancia azucarada que le da de comer al hormigo o sea se alimenta indirectamente entonces cuando vos llevas arroz ese arroz dentro de la madriguera empieza a combustión se empieza a degradar y libera un gas y ese gas es tóxico para el hongo entonces mata el hongo y se va a la hormiga por eso esta cuestión de que las cosas no son tan simples como a veces no es solamente un hormigo claro a matar las zapatillas me dice que tengo que ir cerrando que tenemos que cerrar bueno le voy a dar sí perdón entonces ahí está bueno también o sea cuanto más información tengamos nosotros cuanto más capacitación tengamos mayor probabilidad de éxito vamos a tener porque si reducimos todas las simplezas sí entenderlo comprender los procesos que dice Juan los procesos naturales que son más complejos ¿no? o sea tratar de comprender la naturaleza cómo funciona para acompañar más que esto de atacar o viste acompañar lo mejor posible entender cómo funcionan cómo son las relaciones cómo se complementan para poder intervenir lo más porque de hecho intervenir intervenimos pero lo más armónicamente una para ir cerrando los precios sí agua de chile también todos los productos picantes también se sirven claro pero bueno de eso se trata un poco de esto ¿no? de intercambiar experiencias y que nos vayamos con algo de saber del otro y que yo me vaya entonces de eso se trata un poco esto de encuentro lo que yo utilizo pero no es tan natural que también tiene es la pirineta pero la pirineta bueno pero la pirineta tiene o sea la pirineta tiene ácido salicílico que sale del sauce y bueno lo que tiene mucho que ver también que lo vimos el tercer pasado el tema de la asociación con la plata que lo vimos en el cantero que armamos el tercer pasado bueno la cebolla con la lechuga y bueno eso tiene también mucho que ver con el tema de los bichos y todo eso lo que plantea Mati todas las aromáticas digamos son repelentes por lo general así como son atractivas para algunos son repelentes para otros entonces está cuestión de intercalarlas no lo que les quiero decir porque mucha gente busca en internet biopreparados para hacer y aparecen 10 millones de recetas y hay muchas formas para darles un pantallazo por ahí más claro nosotros en el programa básicamente hacemos purines de todo lo que hacemos porque los estratos son más complejos de hacer ya se hacen con las flores y en el caso de las infusiones la infusión saben es como un té o sea es hervir agua y tirar diferentes partes de ahora les explico parte por parte la infusión es las partes también que se usan por ejemplo en una infusión yo puedo usar partes lábiles de las plantas donde voy a a través de calentando agua tirando la planta dejándola reposar tal cual como hacemos como un té voy a lograr conseguir que salga al interior todas esas sustancias que yo necesito pero son hojas o flores o sea yo no voy a hacer una infusión con una raíz por ejemplo o con una hoja que sea una hoja de una planta gruesa o como la cola de caballo ahí me tengo que ir a una decocción la decocción implica cocinar unos 30 a 30 minutos o una hora porque son partes duras de las plantas donde me va a costar más extraer lo que está en el interior de ellas la cola de caballo por ejemplo nosotros hacemos de cocción porque es una planta muy dura pero después de todo el resto que ven un macerado que es lo que les decía Matías un macerado para salir de una situación de emergencia yo voy a la selga está la juanita que es una que no sé si vieron como un coleóptero que es media gris grandota se come toda la selga las agarro a todas en el momento las machaco les pongo un poco de agua lo dejo macerar un poco y con eso después riego la selga que es lo que decía también Juan con el cara pero es para salir del paso en el momento eso no se puede almacenar en el tiempo pierde rápidamente sus propiedades ¿cuáles de todas estas formas de preparación las que yo puedo almacenar? el purín por eso nosotros hacemos purines bueno estas son las cosas que se necesitan los tachos si ahora les voy a dar los tiempos el purín se almacena seis meses por ejemplo acá nada el purín perdón no les dije el purín es cuando fermenta una fermentación un proceso de fermentación para hacer los purines para todo esto usamos agua de lluvia o agua desclorada porque se deja abierta en un balde si ella sola el cloro se evapora el cloro se evapora el agua que se acraste con la bomba y hay que ver como es la napa si tiene porque ¿qué pasa? estos ¿quiénes van a extraer del interior de la planta en un medio líquido las sustancias? ¿quiénes las extraen? los microorganismos y los microorganismos viven en un pH en unas condiciones que son de seis a siete si yo saco un agua de pozo y esa agua tiene un pH muy alto o sea una agua dura tiene un pH 9 no va a haber microorganismos no van a trabajar y no voy a tener un buen purín o sea voy a tener que bajar el pH ¿cómo lo bajo? le agrego vinagre por ejemplo si tengo una si el agua es muy ácida por el contrario tendré que agregar algún medio por ejemplo cal algún medio que tire para arriba el pH por eso agua de red está estabilizado lo que sí tiene mucho cloro entonces lo dejo una noche que se evapore para poder usarlo lo ideal es el agua de lluvia es lo mejor si se puede recolectar agua de lluvia entonces es importante tener en cuenta que las infusiones o los caldos hay que usarlos a las 24 horas en el mismo día si es posible se usa las maceradas o las decocciones el macerado es esto de pisar el bicho agregarle agua dejarlo unos días y después regar con eso y la decocción como es la cola de caballo que es cocinar una cola de caballo en agua hirviendo media hora por ejemplo lo puedo guardar en una botella de vidrio y almacenar 3 meses los purines que es cuando dejo fermentar dos semanas en agua las diferentes partes de la planta lo puedo almacenar 6 meses entonces ¿qué pasa? ortiga no hay todo el año ortiga es de otoño a invierno entonces o recolecto y la seco para tener todo el año o lo hago con ortiga fresca en el momento que hay ortiga y lo envaso bueno botella de vidrio puede ser plástico porque antes dijiste vidrio sí siempre es mejor el vidrio que el plástico pero nosotros las almacenamos en botellas de plástico a veces tenemos las botellas las reutilizamos bueno y acá le doy tres tres recetas básicas si quieren usar purín de hierbas es muy simple es juntar las hierbas que ustedes son muy comunes generalmente les traje algunas fotos porque nosotros las conocemos pero hay ustedes algunos no dos baldes de albanil lo llenan con un cóctel de hierbas cuantas más hierbas ponen más diversidad de sustancias voy a tener más rico va a ser el purín pueden usar cardos este capiquí es una que está en todos lados el área media del hombre científico está en todos lados el capiquí la cerraja que es esta que tiene la florcita amarillita la bardana todo mezclado lo ponen en dos dos baldes de albanil lo llenan con todo esto si agarran trébol alfalfa melilotus los que vivan en zonas más alejadas de Rosario todos consiguen o sea yo vivo en Funes o sea por ejemplo trébol hay en todos lados en la zanja siempre hay trébol la bardana las borrajas todas esas se llenan dos baldes de esas plantas un balde de cenizas de cenizas si comieron algún asado con leña porque ustedes saben que pasa que es lo que contienen las cenizas que es lo que aportan minerales y por qué aportan minerales porque es un árbol y que es lo que vimos antes el árbol que capacidad tenía no tiene unas raíces que pueden llegar a tanta profundidad que agarra todo un extracto de perfil de suelo muy amplio o sea desde la superficie hasta no sé puede llegar a 3 o 4 metros una raíz de un árbol o más entonces puede agarrar todo un perfil del suelo donde están distribuidos diferentes tipos de minerales y esa madera es muy rica contiene todos esos minerales entonces si yo hago cenizas con eso voy a estar aportando todo este balde de minerales ¿el acerrín? sí el acerrín lo que pasa es que hay que ver de dónde viene porque si son maderas que ya han sido tratadas por ejemplo los pales son tratados o alguna claro lo ideal es madera me hacete un fueguito mejor que el carbón o sea lo ideal es madera es lo ideal a ver pero eso también es lo ideal ¿sí? pero a veces lo ideal difiere bastante de la realidad entonces dentro del marco uno se tiene también que ir adaptando o sea es lo ideal bueno les doy dos recetas más porque me dicen que tenemos que cerrar el tacho de 200 litros de agua de lluvia y lo que se hace se llena ese tacho y se ponen los dos baldes con las hojas y el balde de cenizas y eso para hacer un purín ¿qué pasa? lo tengo que revolver todos los días un rato porque es aeróbico no es anaeróbico es con presencia de oxígeno se revuelve un rato todos los días no si lo tenés afuera y después llueve y se va a recargar y va a rebalsarlo tapás y si no lo podés dejar destapado si lo tenés bajo techo en algún lugar hace un olor hace un olor bastante feo porque esto fermenta y dos semanas más o menos son unos 14 15 días ustedes van a ver que va a empezar a cambiar el color se pone oscuro larga burbujas y después ya cuando no burbujea más como que se estabiliza porque las fermentaciones llegan un momento que se estabilizan eso ya está se puede colar y se puede envasar en botellas no tienen más cuando ya está estabilizado el olor es mucho más tenue digamos y en ese caso y en ese caso de esas hierbas ¿para qué se presentan? y esto es estos son vitalizadores realmente porque vos pensás que es eso y siempre pensás que dentro de esas plantas hay lo que decimos siempre vitaminas nutrientes minerales hormonas o sea que a las plantas les da como un como un redoxón digo esto es un purín de ortiga que son nosotros la proporción que usamos son dos baldes de albanil con hojas de ortiga en un tacho de 200 litros ¿cómo? sí la proporción nosotros siempre nos manejamos con proporciones o sea o dos tachos así de ortiga en 200 litros de agua y después para regar siempre es uno en diez un vaso del purín en diez vasos de agua el purín es lo mismo se llena se llena este tacho y se colocan los dos baldes de ortiga se remueve todos los días un rato se deja catorce quince días y después se cuela y se ¿cuánto tendrá ese balde de albanil para calcular la proporción? son no sé un balde tiene tres litros menos yo a veces otro concepto que hago es sí más o menos 8 litros en 200 200 litros de agua sí o calcular para tener más o menos una idea en este caso es lo mismo uno en diez o sea una proporción de ortiga en diez de agua o sea que acá va a tener por ejemplo tomando el litro son dos tachos que tengan cuatro y medio o cuatro litros ponele ocho litros ponele diez en veinte no entonces uno en veinte uno en diez claro uno en veinte o uno en cinco o uno en cinco es que no es lo mismo sí pero yo por ejemplo también a nosotros nos ha pasado cuando estamos en las huertas trabajando a veces tenemos los tachos esos de veinte de veinte litros viste que sobran yo no junto dos cosas de esos de ortiga pues sigo un puñadito y quiero arrascar bueno por eso por eso por eso te digo yo cuando estamos ahí en las huertas estos tachos no están siempre los tenemos uno en veinte 10 litros en doscientos litros o sea diez litros dos baldes serían cinco litros cada uno en doscientos litros sería uno en veinte eso después lo transfiero digamos un litro en veinte litros medio litro en diez litros eso después yo generalmente lo que hago son los tachos de veinte litros los lleno de ortiga al tacho de veinte litros los lleno de ortiga y después lo lleno de agua y trabajo con eso que tengo lo voy revolviendo todos los días y después lo colamos lo guardamos en las botellas y eso lo diluimos es porque es lo que tengo más a mano se descompone no lo que podés hacer te queda así te queda como el tallito digamos no y lo que hicimos la otra vez te acuerdas pero o estaba que metimos en las bolsas de cebolla rojas que vienen las cebollas se mete toda la ortiga ahí adentro y se hace como un saquito claro la hoja se descompone más lo metes ahí adentro lo dejas y después lo sacas y eso lo tirás a la bonera a la hoja esa y te queda directamente ya el agua en el tacho ¿y conviene picarlo? sí también bueno da un montón siempre que piques es mejor porque tiene menor superficie tiene mayor superficie de exposición y es más fácil atacarlo para los microorganismos si le tirás la planta entera es más fácil si la picáis si la tirás picado pero bueno el té de abono que les había dicho es una bolsa de 25 kilos del ombricompuesto compost en un tacho con agua de lluvia ven que está hecho como un saquito un palo cruzado con la bolsa colgando entonces eso se deja unos 30 días ahí y después se saca y eso se diluye lo que queda la diferencia es que vos a esto vos ya le sacás lo máximo lo que está en la tierra pasás a medio el proceso natural que se da en la tierra en la tierra también o sea ¿qué pasa? vos le agregás algo que tiene un montón de nutrientes que los mismos organismos vivos que están en la tierra van a ir tomándose el ombricompuesto van a descomponer de alguna forma van a liberar otra sustancia y las raíces de las plantas los van tomando vos esto es como que vos ya sacaste sacaste todas esas hormonas vitaminas nutrientes minerales todo eso y vos ya se los se los das a la tierra con el riego le vas dando un riego que se yo una vez por semana o sea yo hago entre ortiga y hago entre los grises o uno al otro o voy no, no, no podés cumplen distintas funciones el de ortiga por ahí o sea son todos vitalizan a las plantas apuntan a lo mismo a reforzarla vitalizarla se pueden combinar no hay ningún problema no pasa nada y esto por ejemplo el poder regar una vez dos veces por mes una vez una vez por mes o sea depende porque esto no es receta fijo depende como tengas tu tierra también como estén tus plantas si vos tenés si vos trabajás muy bien la tierra podés decir bueno lo hago una vez por mes riego con esto ahora si vos la tierra es una tierra que no está en muy buenas condiciones bueno una vez por semana le podés ir agregando esto dentro de un conjunto de otras técnicas para mejorar la tierra esa o sea si yo no te puedo decir una vez por semana mejor vos tenés tu huerta con una tierra con unas condiciones bárbaras entonces bueno esto es un y esto se conserva o hay que usar se puede conservar el té ay el té no sé si se conserva o no bueno hay una cosa que por ahí en los purines que lo que no es va es aromática por ahí qué sé yo tenemos el purine hecho y tenemos alguna aromática y le apodamos o algo y decimos ah si está el purine lo que va no va es aromática porque corta la fertilización la descomposición si fermenta si si fermenta mira si lo dejas más de dos semanas y sigue un proceso de fermentación si porque la fermentación ahora estoy pensando la fermentación viste que va aumentando de temperatura agarra mucha actividad hasta que llega un momento que se estabiliza y entonces qué pasa si está estabilizado porque si vos guardás algo que está en un proceso de fermentación adentro de una botella como que eso ahora si se estabilizó en el tiempo en sus componentes si lo puedes almacenar ya esa es la razón por la cual esto se almacena lo otro no no si 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 por eso si 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 pasó el proceso de fermentación se almacena se estabiliza y se almacena bueno preparado de cenizas esto es también para hacer un chute de minerales se ponen dos baldes de ceniza en 200 litros de agua bueno y esto es ya terminamos no si son minerales para todas las plantas en una parte por bien de agua si es bueno la decoción que es para de banana para restauración no sé también decían algo de filamento yo te digo por eso te digo de que puede hablar uno con alguna relativa propiedad de aquella que conoce y que experimenta o entras en internet y hay un mundo de cosas yo lo que te digo es que aparte en el programa no es tan fácil hacer esto y aplicarlo porque se te entremezcla con el riego se te cruza con un montón de actividades o sea que si vos de todo esto medio preparado lográs aplicar dos no es tan fácil claro pero también hay elaborarlos es todo un tiempo disponerte a regar con ellos es todo otro tiempo además de todas las actividades que tiene una huerta nosotros lo que trabajamos lo que decían los chicos agua de sauce conocemos el purín de ortiga conocemos el abono o el lombricompuesto estos que les estamos dando a ustedes lo que nosotros manejamos y lo que ya nos cuesta un montón aplicar y bueno eso tiene que ver con el movimiento de savia en el interior de la planta como ley general cuando la luna crece la energía va para arriba y cuando la luna mengua la energía va para abajo después la luna nueva y la luna llena algunas actúan con neutralidad y otras actúan de manera positiva pero eso digamos como ley general cuando crece la luna la energía va para arriba cuando mengua la luna la energía va para abajo pero es como decía la Charo o sea bueno eso es una de las cuestiones también es ver como nosotros como absorvedores si te llamará no sé absorben no sé bueno como captadores de energía como captadores de conocimiento es nuestra obligación digamos transferirlos a la realidad para ver si funcionan yo la verdad que ni idea con la cáscara de banana pero si nos vemos la próxima vez y vos probaste de hacer cáscara de banana y me podés decir si funciona o no funciona no si no hay no hay un antagonismo entre 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 los preparados porque como son de naturaleza biológica digamos no hay un antagonismo pero también hay hay saberes que son que son de mucho tiempo o sea todas las o mucha gente o muchas abuelas digamos tenían en su jardín para los jazmines una lata con clavos y agua para agregar hierro si o sea y eso está probado pero digamos por generación entonces también adoptemos cosas que que comúnmente hacemos porque internet tiene un delirio muy grande o sea casi místico viste cualquiera claro pero el 95% de esa información es solamente para el sirve para el loco que la o sea para jactarse del que la informó digamos porque es porque quería poner digamos entonces si más tierra o sea más aterrizar las cosas porque si no es un delirio viste te dicen que tenés que regar con la mano arriba en el momento a las dos y cuarto simplifiquemos o sea no es es mi idea porque también está bueno ese mundo digamos de la información pero a veces se desmadra a veces termina sin forma porque te confunden viste te da tanta información que te terminás confundiendo hay que volver a la fuente nosotros tenemos tenemos cuestiones principales que respetamos en torno a la luna que es sembrar los días de frutos porque son los días que dice Juan o sea si yo la savia va hacia arriba es ascendente todo lo que va arriba es ascendente como los frutos en día de luna creciente luna menguante la savia comienza a moverse hacia abajo hasta que se concentra en la base entonces todo lo que va hacia abajo o sea las remolachas las zanahorias las cebollas los bulbos y vamos respetando esas cuestiones después lo otro también lo vamos haciendo si una planta está mal y la veo que se está no voy a esperar a que llegue la próxima luna la voy a asistir y la o sea el sentido común en todo lo que hacemos siempre y a tener respetar algunas cuestiones algunos biorritmos que si te acompañan en tu trabajo y que está bueno sumarlo perdón eso cuando yo hago un purino además siempre tienen que ser plantas sanas ¿está? eso no dijimos porque digamos ni tampoco tirar al compost cuando está enferma me la descarto digamos no un uso porque por algo está enferma entonces para no transmitir digamos entonces esa la descarto bueno ahora iríamos afuera a hacer un compost si ¿tienen alguna duda? ah esa no ¿te ayuda Charly? muy bueno ¿tienes? 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 ¿tienes?